Hola, todos mis amigos, seguidores. Un nuevo desarrollo con respecto a la vida amorosa de la pareja convocionada impactante declaración de Nana Stambolichvili. El actor Georgiano dijo que el actor Libraim Cehan todavía está bajo la influencia de la percepción de Sala Turco. En una entrevista recientemente Nana Stambolichvili afirma que el largo de la relación con la mente de la Libraim Cehan todavía estaba en su ex noiva Sala Turco. Stambolichvili declaró que desde su relación pensó que el corazón de Cehan no le pertencia por completo. También afirma que el pasado de Cehan lleva el fantasma del amor con Turco. Esta declaración también trajo consigo especulaciones de que la relación entre Libraim Cehan y Sala Turco no había terminado por completo. Sala Turco, por otro lado, no hizo ninguna declaración sobre guardar silencio y evaluar estos desarrollos. Sin embargo, se cree que el mundo de los tabloides hablará pronto sobre el próximo paso que se espera con ansias. Hemos llegado al final de nuestro video. Gracias a todos por ver mi video. Adiós. Te amo.